Ay, nací para adorarte, mi linda, nací para adorarte, mujer Nací para adorarte, mi linda, nací para adorarte, mujer Y tú eres la dueña de mi vida, por eso no te quiero perder Y tú eres la dueña de mi vida, por eso no te quiero perder Por eso es que te pido en la vida, que no me dejes solo, mujer Ay, si me dieras un beso en la voz y la miel de tus ojos Me enredaba en tus caricias locas para ser el sueño de tu dulce amor Necesito la luz de tus ojos para que ilumine tu oscuro temer Que camine y tropieze se cierre porque es un mundo que ocultió Ay, nací para adorarte, nací para adorarte Y nací para quererte, nací para adorarte Y me faltan las doñas de vela, dibujando tu rostro de reina Y nací para quererte, nací para adorarte, nací para adorarte Y me faltan las doñas de vela, dibujando tu rostro de reina Y nací para adorarte, nací para ser feliz Y nací para adorarte, 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 nací para Ay, yo no sé cómo pedirte que me quieras Yo no sé cómo explicarte el sentimiento que me quema por dentro Yo sé que te han dicho que todo es mentira Que serás otra pasajera en mi vida Y tú lo crees, y tú lo crees, y eso te tiene tan estiva Y tú lo crees, y tú lo crees, y eso te tiene tan estiva Ya yo dejé mis malos pasos hace días Porque en ti vi todo lo que andaba buscando No tienes fe, y los presagios hacen mis brisas Que voy a hacer, solamente yo te amo Que voy a hacer, y solamente yo te amo Siempre que te debo pasar Por mi frente yo te la voy ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? Ese silencio a mí me intriga No sé qué te debo hasta entrando ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? Ajo Como el mismo cariño le mandamos A Juan Luis A Carlos Erezardo Y a Nicolás Andrés Y a Patrick En tu mano tienes toda mi alegría Yo no creo que seas tan mala Tú no quieres cuidarte tristeza Y te muestro que hago para que me quieras No te gusto pero tienes toda el día Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas No pienses más Estamos ya perdiendo el tiempo Aquí me ves Con el pasado hecho recuerdo Con la verdad Que ya cambié toda mi vida Yo te quiero recordar Ay, que te espero todavía Yo te quiero recordar Negra, que te espero todavía Cuántas veces vio pasar Por mi frente yo te la doy ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuando? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuando? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!